Nuestra ferretería Dicenza, especialmente esta Dicenza Max, ofrece una gama de productos súper amplia, entre materiales de construcción, ferretería, línea hogar y también la parte de todo lo que tiene que ver con materiales para la obra gris. Holcim está siempre invirtiendo en Nicaragua, confiamos en este país, por eso estamos aquí, vemos un nuevo dinamismo de mercado, así que siempre estaremos invirtiendo y confiando en el crecimiento de Nicaragua. A través de la ferretería descubrimos que podemos servir al asesorado a las personas en algo tan importante como es la mejora de sus hogares, de sus viviendas. ¡Suscríbete al canal!